La intervención se inició tras detectar un vehículo sospechoso de portar sustancias estupefacientes circulando por la carretera de los Yankees. Adelantó a otro vehículo de forma temeraria y a gran velocidad. Los agentes se percataron de que el coche tenía la suspensión muy baja, por lo que activaron las señales acústicas y luminosas para darle el alto, pero el conductor se dio la fuga. A partir de ese momento se inició un seguimiento que transcurrió durante varios kilómetros por las calles de Algeciras, llegando a circular el vehículo en dirección contraria en varias vías de único sentido, poniendo en grave riesgo la circulación e integridad de los agentes y demás usuarios de la vía. Finalmente, el conductor abandonó el vehículo junto a la Asociación de Vecinos de la Yesera y emprendió la huida a pie. Fue perseguido por los agentes e interceptado a unos 400 metros a pesar de ofrecer una gran resistencia a la detención, lo que derivó en que uno de los agentes precisara incluso asistencia médica.